Mis amados arcángeles, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Virgos? Vosotros que guiáis los pasos con amor, ¿qué mensaje tenéis para los Virgos en estos momentos? Y vamos a ver, ¿qué os quiere decir el arcángel Gabriel? El arcángel Gabriel, ya sabéis que siempre anuncia algo, la llegada de algo, sobre todo a vuestras vidas, muy importante también. Y vamos a ver, pues, ¿qué tiene que deciros Gabriel en estos momentos? Muy importante, ¿qué tiene que deciros Gabriel? A ver, Virgo, el mensaje del arcángel Gabriel, reserva un tiempo para ti y tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo o un libro. Pero bueno, la expresión escrita sobre todo va a ayudar mucho en estos momentos, porque digamos que anotar esos pensamientos en un diario íntimo, sobre todo expresar todo lo que sentís en estos momentos. O va a ser una manera también de liberaros quizás de algunas cosas que quizás os están oprimiendo en estos momentos el pecho. Y el escribir un diario con esos pensamientos, pues, también os va a hacer sentir mejor también. O también para muchos o muchas, pues, un artículo o un libro también es una manera de expresar. Y en este momento, pues, también os está diciendo el arcángel Gabriel que expreséis para compartir con otros el mensaje, porque Gabriel es un mensajero, que expreséis lo que tenéis dentro vosotros y vosotras y también que lo expreséis también hacia los demás también. Bueno, estáis viviendo un momento donde os habéis trazado unas metas, seguís hacia adelante con la esperanza, sobre todo, de llevar a cabo aquello que habéis comenzado. Donde sentís también alivio de que quizás todo va todo como esperabais, porque aquí vemos cómo seguís avanzando para llegar a lo que es, a llegar a buen puerto, sobre todo, con esa esperanza de que llegaréis. Y aquí vemos, pues, a un hombre de mediana edad, posiblemente, puede ser el hombre que tengáis en vuestras vidas, o puede ser el hombre virgo también. Bueno, pues, es un hombre seguro de sí mismo, muy apasionado y muy aventurero. También representa también, pues, a los signos de fuego también, pero que son personas, pues, también muy apasionadas en todo aquello que emprenden en sus vidas y seguros de sí mismos con todo aquello que hacen. Puede ser también el anuncio, el Gabriel, el anuncio del mensaje de Gabriel, de que llega a vuestras vidas una persona así, o ya la tenéis en vuestras vidas también. Y, bueno, y aquí vemos también que estáis en un momento de mucha intuición, sobre todo, de mucha sabiduría. Y, sobre todo, pues, estáis teniendo, o tenéis mucha paciencia con todo aquello que estáis desempeñando, o vivís la vida, el transcurso de la vida, los acontecimientos, con paciencia. O habéis aprendido a vivir con esa paciencia, con esa sabiduría también, en estos momentos, de cada acontecimiento en vuestras vidas. Y, sobre todo, estáis viviendo en un momento de mucha intuición, por la cual, pues, también os estáis dejando guiar mucho. Bueno, Virgo, expresar todo aquello que sintáis que tenéis que expresar, sobre todo, escribiendo. Es una manera también de que os va a ayudar también a vosotros y también a otras personas que lo necesiten. Seguís adelante sin perder vuestro rumbo, sobre todo. Y, por todo, aquí vemos a esta persona que está en vuestras vidas, una persona muy segura de sí misma, que tiene muy claro, sobre todo, hacia dónde va y lo que quiere. Una persona muy apasionada en lo sentimental y, sobre todo, apasionada en la vida, con lo que quiere también. Y estáis en un momento, pues, de mucha intuición también, por la cual os estáis dejando guiar también en estos momentos. Gracias. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.